La semana pasada hablamos de cefalea, pero se tocó un poco el tema migraña y queríamos hablar de esto. De hecho se hizo una muestra de arte relacionada con el tema migraña, mirá cuál es la cuestión, porque con analgésicos y con otros medicamentos se tapa este problema. Es un enemigo invisible, toman analgésicos, tapan el tema, pero la cuestión es que puede ir de mal en peor. Así que tenemos esta muestra de arte relacionada con migrañas, síntomas y posibles tratamientos. La palabra migraña viene de hemicránea, en mitad del cráneo. Es un tipo de dolor muy característico, generalmente punzante o como un latido, que tiene una duración variable, autolimitada, pero que en torno a las 24 horas mayormente, a veces hasta puede durar dos o tres días. Es tan importante que puede llegar a ser invalidante, puede incapacitar a la persona para atender su trabajo o sus tareas habituales. Pero la migraña es un tipo de dolor que requiere un tratamiento específico. Esto es muy importante. La automedicación es incluso contraproducente. El paciente con migraña tiene que consultar lo antes posible, porque en la mayoría de los casos, un tratamiento adecuado y una serie de normas de dieta y de hábito, pueden espaciar mucho los episodios de dolor de cabeza, disminuir la intensidad o incluso hacerlos desaparecer. ¿Qué tiene que ver el arte en todo esto? Bueno, es una forma de llegar, de que las personas tomen conciencia de que esto existe y es importante. El arte es una manera de llegar a la gente a través de una expresión que nos induce a pensar, a mirar, a hacer una introspección también y entonces decir, bueno, aquí también estoy yo y qué es lo que tengo que hacer por mí mismo. Y fíjate que a través de convertir el aeropuerto de Ezeiza en un gran consultorio, se detectaron 40 personas que tenían siempre este dolor de cabeza y a través de un par de preguntas muy simples, un cuestionario muy breve, se pudo determinar que eran migrañosas, que tenían migrañas. Y además vieron arte, tuvieron diagnóstico y además disfruté. Está en tn.com.ar barra salud en Comienestar.